entonces bueno vine para la capital viene un camión de bola como debe ser un camión de madrugada a las dos de la mañana encaramao en una rumba de blog también yo hablo más con céspedes con pero no no vuelvas en tu vida jamás a pintar los caballos de rubia no pero te doy un dato bueno yo digo que también porque el solo para los remontes que hay entre país falta si es que eres bueno señoras y señores el perseguidor atrapamos aún a uno de los clásicos del humor porque estamos celebrando el día del humorista y tenemos una secuencia que a partir de hoy va a salir con todos los cómicos nuevos y todos los viejos como somos los de ahora y estamos aquí como está todo que se yo muchacho este un bombo que me despertaron si ahí está te ve nítido pero ahí en que qué está eso pues es un micrófono esto camina a ver allí a cachucha dos por mi hijo es un micrófono a ver ahí te lo engancho yo nunca trabajaba en televisión bolivita qué tiempo tú tienes que comenzar te trabajando esta caballada todos los años todo en calle tú comenzaste bueno como te digo yo comencé en el mil novecientos no 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 pero en el noventa y uno cuando se da el proyecto de bolivita pero en el ochenta y siete estábamos no 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 pues yo digo de lleno tú dices en el cinco no porque de lleno fue ya en el seis pero que hace no da ahí fue antes ya fue la estaba en el 4 cuando caribe show caribe show si eso fue el 4 ya se fue el ochenta y pico ochenta y pico con 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 adrianito con adrianito rodríguez sofá caribe show que hacíamos letanía el radio chido chinito que están pasando un aniversario del humor en el canal 4 y están pasando comida de la de nosotros si el radio de los chinitos yo ya hacía la letanía con ustedes ah esto hacía la letanía la letanía si que yo me recuerdo que los chinitos se pegaron su alichón y el radio y entonces yo me metía rap de refilón con la letanía con la letanía eso fue en los ochenta y pico que nosotros picábamos y nos íbamos para nos íbamos para nosotros duramos un fin de semana allá en 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 asua en esos campos de asua si si fuimos a bohechillo que tu hacía en 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 aparenante antes de de tu venir para acá para cuando yo te encontré ahí en caribe show en caribe show no en el 4 porque lo encontramos oh que yo hacía allá en términos humorísticos tu no estabas en un grupo si yo tenía allá el grupo cómico los unidos si porque éramos si porque éramos como sesenta comediante entonces a veces se hacía mente pasó la puerta ahí se desunía y había que estar muy unido para 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 que no te toca hoy oh porque había gente que no le toca hoy si entonces eso sí pero después ya ochenta y pico que llego ahí me como digo con con usted con Johnny Puesan con con ¿cómo tú llegas a jesky con jesky con jesky a través de ellos y luego ahí surge de que yo hiciera lo que la letanía en Caribe Show y en Articosa con Napoleón Veras estuvimos ahí con Alduay si, Alduay te fuiste para Hernández me fui me fui destrozado, desbaratado y desencantado porque no nos pagaban entonces ahí me fui para Hernández de nuevo yo duré como 12 años más allá 12 años no oye, porque tú te devolviste en el tú te devolviste en el 87 no había nacido ninguno de ellos cuando sí me devolví para atrás sí, sí ya tú estabas grandecito cuando estoy allá en el 90 Corporán era síndico Corporán era síndico y Gregorica y Mario Gregorica y Mario por ahí está un programa Gregorica y Mario trabajaba con Corporán claro, porque era su cuñado entonces Gregorica y Mario me dijo José ven para la capital que aquí es más fácil las oportunidades te pongo en el ayuntamiento aquí con nosotros en cultura y de ahí entonces tú te mueves a lo que es la televisión entonces bueno vine para la capital vine en un camión de bola como debe ser en un camión de bola como debe ser en un camión de bola un camión de madrugada a las 2 de la mañana sí encendido encaramado en una rumba de blog en un camión y vine entonces ahí me nombraron seguido en el ayuntamiento la pera la pera era mi amigo la pera que pera salvador el perita el perita el pera ahí me llama me llama mi amigo Felipeña me dice donde tu estas hay un proyecto Felipeña me llamó que paso hay un proyecto que se llama desinformativo noticiero desinformativo digo en serio y arrancamos con ese informativo con Felipeña y el duey eso se pegó a los dos meses a los dos meses eso se pegó a los dos meses y hay que decir que el personaje tuyo de Bolivita ese era mío sí pero tú tú no interpías con bola con eso no yo no me iba a pegar con eso porque yo hacía pero no porque el como el como es posible porque yo hacía era pro el 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 señor hasta ahí hay tú ese personaje hasta ahí porque tú lo pasabas de ahí entonces ahí con ese informativo pero acuérdate que cuando lo íbamos a grabar duramos mucho no 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 ese informativo me dice Felipeña graba tú a Bolivita porque yo no voy a dar con eso comenzamos a grabar ese personaje mío a Bolivita a las a las dos de la tarde y a las ocho de la noche y nada todavía nada porque había una vaina que yo quería sacarte entonces si Felipeña me dijo no 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 vamos a la mañana yo sí y ahí seguimos el otro día pan la vaina es que se pegó el personaje de Bolivita y comencé a ir poco al ayuntamiento como debe ser y te cancelaron porque comenzaron los picoteos entonces yo un día fui allá al ayuntamiento a cobrar y comenzó la muchacha a buscarte oh porque yo estoy haciendo esa historia del ayuntamiento y yo digo no me encaja porque Bolivita me decía yo no cobro ninguna parte y dice la muchacha yo no te encuentro ese moño no está saliendo en la imagen no dice no no me cuadra dice ella yo no te encuentro yo sigue buscando como el enano sigue buscame ahí yo estoy ahí si ella no me encuentro yo sigue buscando dice ella nota aquí y llamé a Gregory Gregory que pasó y dice bueno vea que a mi mamá te cancelaron que tú no vienes si pero es que ya tenía demasiado show ya con ese informativo con Bolivita ya teníamos mucho show si si ya famoso ya nos pegamos a los dos meses si eso fue a los dos meses pero yo conseguí visa americana a los seis meses de bendiga para Hernández no hable de eso hable de eso espérate si si nosotros decidimos ir a grabar un desinformativo Nueva York y y yo te digo Bolivita nos vamos pasado mañana para Nueva York y él se me echa rí y dice Juan 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 yo no tenía absolutamente nada mira yo no tengo ni fe de bautismo yo no tenía yo no tenía para mi da mirarte el nacimiento yo tengo que ir a Gaspar Hernández y tú supiste cuánta loma hay que subir y yo me quedo mirando y dice Bolivita yo no tenía nada Bolivita nos vamos nos vamos pasado mañana para Nueva York Felipeña que no vamos pero tú no sabes por qué era que él me decía que nos vamos no era un sudo tú no sabes por qué era que él me decía oye Bolivita ya está todo cuadrado nos vamos pasado mañana para Nueva York pero cómo va a ir para Nueva York si yo no tengo ni fe de bautismo eso al otro día voy a buscarlo temprano a su casa allá donde vivía allí cerquita de aquí y la mujer me dijo dile a él que se levante que nos vamos para Nueva York vamos contigo y vamos y hablamos con un tigre con el gordo como que se llama que conseguía conseguiría Balito 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 ese es Miguel 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 lo voy a meter en noticiario desinformativo pero tiene que conseguirme el acto de nacimiento de Bolivita ahora pero cuándo digo en media hora en media hora y por qué media hora porque mañana va para Nueva York hay que buscar pasaporte hay que buscar la visa y hay que ver todo oye hay que ir a buscar el pasaporte buscar la visa y sacar el reconocimiento dice Balito oye ese viaje no va digo claro que va y ese que le digo yo te voy a meter en noticiario desinformativo con un segmento como ya no le dije el segmento que era dice para dejamos una llamada y hace como cuatro llamadas ese tigre oye es tan tal que una vez sacó un pasaporte y el director del pasaporte nos dijo por por qué usted no habla con los tributarios porque yo iba a sacar uno el otro día y yo fue como lo sacó no era como ahora eso era ilegal ese tipo tiene una mafia eso era ilegal totalmente entonces el barito dijo ok si me van a meter yo lo voy a con el trancimiento porque voy a hacer un truque pero lo voy a conseguir a las dos horas el trancimiento de Bolivita estaba ahí y entonces digo ok entonces ahora el pasaporte pero no tiene nada nada y al otro día ya íbamos para el consulado al otro día ni nacimiento ni pasaporte ni dinero nada 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 entonces al otro el mismo día fuimos fue como era la 10 de la mañana a las 11 apareció el trancimiento con el trancimiento fuimos del tigre de pasaporte que era amigo de nosotros un general una emergencia oiga señor él necesita un pasaporte para hoy no yo el otro día necesitaba viajar y tuve que hablar con un tributario digo oye nosotros éramos una institución nadie éramos los más pegados ahora y él dijo fulano llamó como 5 gente fulano llámame fulano perenseo y cómo le hacemos un pasaporte él preguntando cómo le hacemos un pasaporte que salga hoy ahora ahora en este momento bueno eso hay que hablar con fulano hay que hablar con perenseo para no cansarte el cuento a las 3 de la tarde nos entregaron el pasaporte al otro día para el consulado al otro día vamos para el consulado y yo loco que no me avisaran pero el consul era amigo mío el consul era amigo mío y me dice él dime digo vamos para Nueva York y solamente falta porque estaba teniendo y yo con las dos cruzadas para que dijeran que no porque yo no quería ir no no espérate vamos a entrar a eso vamos a entrar a ir le digo yo al tipo necesitamos una visa para bolivista para hoy ¿qué? daban la visa como para el otro día te la daban no duraban como ahora sino que la daban para el otro día o sea que tú quieres la visa ahora son las 10 de la mañana y tú la quieres digo sí para las 4 de la tarde porque ya nos íbamos nos íbamos los otros días al otro día no nos íbamos ese mismo día pero cambiamos el vuelo para el otro día por la mañana o sea que fueron dos días de madrugada dice el tipo no yo no puedo vengan pero él es el que hace digo él es el que hace el papel pero ¿cómo es posible? porque el tipo era un fanático de denunciar el informativo no, no, no vamos a buscar la vuelta tú la llamó como 5 le hablo inglés ok ok que venga a buscar así ya tanto sí y el tipo consiguió la visa ok entregamos su pasaporte visado a tu papá bien está ahí ¿verdad? ok ahora otro día por la media digo bolivista yo te paso a buscar a las 5 sí 5 y media de la mañana con el día antes de que nos vamos en Dominicana de aviación porque el vuelo era como a las 7 o a las 8 era como a las 7 sí había que estar dos horas antes cuando yo no, pero ya era de día era como a las 6 de la mañana cuando yo llego está todo cerrado y yo y yo bolivista y nadie me contestó y yo oigo que dice dice la mamá tuya eh eh oye vos bolivista te vinieron a buscar y dice cállate, cállate bolivista dice ella que te vinieron a buscar bolivista te estoy oyendo no, no, no Felipeña no, no todo lo que hiciste fue en mano yo lo voy para allá yo tengo fiebre yo tengo fiebre yo tengo fiebre así yo tengo fiebre yo lo voy para allá y digo bolivista yo estoy ardiendo de una fiebre que te levante y le doy una baila que te levante carajo y se levanta así y yo tengo un avión bolivista fue terrible pero déjame decirte ese miedo que él le tenía de aquí para allá no fuimos bien pero tú sabes lo que pasó de allá para acá el avión se estuvo a caer sí de allá para acá no, eso fue una vaina el avión duró como una hora así, así y la flipera comenzó entonces, qué sé yo que dice un tipo amigo, cállese cállese usted cállese usted porque Albert me asustó mucho de aquí para allá y creo que suena y yo Albert no relaja y creo que suena sí, sí, sí no, porque el duey cuando viajábamos él es asustador yo cogía un periódico cuando iba a despegar el avión y él hacía así el periódico tú no estás leyendo tú no estás asustado y fuimos gente que nunca habían viajado fuimos a Nueva York con noticias de supermercados Rafa, el mañón que a propósito se quedó sí Carlos de San Juan ¿cómo se llama? no, Carlos de la Vega no, Carlos de la Vega todavía él no estaba en sí, que él se apareció pero no fue en esa vez sí, Carlos de la Vega él se apareció con el programa con una promoción en el aire un programa que está acabando en la Vega que llama a la oficialía y eso le digo oh, está acabando y el programa no ha salido no me diga pero a veces no lo llevamos porque era muy vivo le llevamos a José Miguel muy vivo José Miguel rico, Carlos de la Vega Berenice Carlos Ventura Carlos Ventura este, Mañón el hermano Berenice Mañón, el hermano Berenice Freddy Scania no Scania viajó después sí pero fue un elenco ya lo que es chulo fue eso sí, sí, sí hicimos por allá y entonces ahí viene creo que viene después de eso oh ¿cómo? porque yo porque hay muchas hay muchas versiones cuenta tú que te voy a dejar a ti ¿cómo? comienza la primera etapa de la opción de la 12 antes de Dardoué y yo entrar bueno tú sabes que cuando comenzó la opción la opción yo grabé algo con con Johnny Poesant con con Johnny Poesant no, porque nosotros nos fuimos fuimos en el carrion sí, sí yo grabé algo con Johnny Poesant y y Pachulí después de la verdad que sea Miguel Ortega después de Gente Alegre sí y lo grabamos nada más por grabarlo y a Comedia le gustó entonces hicimos el cuartel general de media hora el cuartel general de media hora el cuartel general porque el señor dice que comenzó de una hora digo no fuera de media hora cuartel general de media hora así fue así sí 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 después a Comedia a Comedia le gustó sí, pero vamos a poner la opción de las dos la opción de las dos sí, lo que pasa es pero ustedes entraron no, él no propuso nosotros que entramos de una vez pero David hizo la cámara ustedes entraron pero como ustedes tenían tanto trabajo con ese informativo ustedes entraron participaron yo creo que tú participaste un día o dos un par de días sí, yo participé un par de días pero David hizo la cámara sí, y salieron y salieron y se dedicaron a ese informativo luego yo le dije a él cuando vengan los equipos porque ya tenía una promesa sí, sí, sí de una y que game que venía pero sí, fue el cuartel general primero cuartel general sí, con Pachulí y los árabes sí, y los árabes y los árabes cuartel general entonces después fue que le pusimos la opción de las dos cuando entramos nosotros y ustedes entraron pero salieron un ratico no fue tanto un tiempecito por ese informativo salieron pero luego se enteraron ya de lleno otra vez se enteraron de lleno después y lo hicimos de dos horas de dos horas de una vez antes de irse para para Clubvisión ¿qué tiempo duramos para ver? ah, ah la primera presentadora acúsame del presentadora presentadores de la opción fueron Carmen Rosa Molina la primera Esteban Delgado Miguel Cepede creo que presentó no, no, no Miguel Cepede no Carmen Rosa Molina Esteban Delgado Berenice Aquino presentó la opción y Gautro no Gautro si voy ahí Berenice Aquino Gautro Vitali Tere del Hotel Miralba Ruiz y por ahí sigue la fiesta no, pero Miralba Ruiz fue ya, ya quédate ahí no, fue después de Tere del Hotel no si, si fue después Miralba Ruiz entró con nosotros en quédate ahí en el 96 pero pues mira Feli es que Miralba Ruiz no tuvo no tuvo la opción de las dos ella lo confirmó el otro día en un chat que lo puso yo nunca estuve en la opción de las dos pero ella dice aquí que estuvo en la opción de las dos no, ella estuvo en atrapado acuérdate Miralba Ruiz es que ella comienza por primera vez ella trabajaba con el Melaldo Valle en el 13 y de ahí se trasladó a nosotros cuando ella la nombró para que trabajara con nosotros quédate ahí por primera vez en el 5 bueno, pero entonces aquí hay un video que te lo voy a dar para que lo para pasado si, si, si donde ella dice que ella entró en la opción por Tere de Hotel tú lo vas a ver ahí o sea, ustedes lo van a ver ahí en la entrevista ya, ya ok seguimos entonces Miralba Ruiz entonces entramos nosotros ¿qué tiempo duró la opción de las dos se va a pegarse como estaba pegado? no, que eso eso salió no, no se fue una vez entonces lo peor Pachulí y los árabes eso se pegó seguido entonces lo peor de todo es que fue contra el show de mediodía contra una leyenda si, si eso fue una vaina o sea estamos hablando del programa número uno durante 25 años mira es la primera vez que yo veo la primera vez que yo veo a un rico en un callejón de Villaduarte buscando a alguien el productor de hecho mediodía buscándome a mí claro ofertándome claro cuando hicimos los negocios sí, sí, sí él fue allá un callejón de Villaduarte de Villaduarte yo le dije el bucado bolivita donde quiera que esté sí, sí pero más no, no, no no, pero nosotros estábamos pegados sí, sí, sí cuando el personaje de la tarta Campeche tiene una comedia el otro día mira este es el primer programa que le dobla que le dobla el pulso a hecho de mediodía la opción de la doce sí, sí no ¿tú sabes quién es Lota Marió? Lota Marió Caribe Show cuando nosotros estábamos sí, también sí, cuando estábamos con los chinitos y la letanía pero eso se veía venir ese informativo sí y yo dije esto va a ser fuerte sí, claro ese informativo era ese informativo a las 7 era a las 7 de la noche a las 7 eso era todos los televisores abiertos y por haber conectado ahí y todavía hoy la gente están pidiendo por qué no hacen ese programa de nuevo claro, claro lo que pasa es que el tiempo está en mi sobre y la cosa ya es como un programa que dan en España que se llama Sálvese Quien Pueda que los productores dicen no es que ya Sálvese Quien Pueda si lo traemos muere no podemos matarlo ya es como como dijo Richard Gere el actor hace como hace par de días dice señores todo terminó todo se acabó todo se acabó goza en su que yo qué en su vida porque todo terminó qué tiempo tú tienes trabajando en el micro porque tú nunca has salido de ahí desde el 91 hasta hoy desde el 91 hasta hoy nunca te han liquidado para que te quedaste la antena no, sí, sí me han liquidado sí, porque te liquidan sí, me han liquidado porque a veces uno se ve con situaciones complicadas y uno dice usted me pone a liquidar para que te liquidan y comienza de nuevo si a ti no te hubieran liquidado había que darme son ocho plantas el edificio había que darme cuatro pero nada ya me liquidaron ya me liquidaron sí, sí qué bueno entonces Rafa y Pérez tienen la misma cantidad de tiempo que tú trabajando ahí o era hecho para no, Rafa y Pérez entró después no, él tuvo un tiempo que estaba relegado no, no, no porque él entró en el informativo fue él entró en el informativo sí, él entró en el informativo pero no entró a la opción de una vez sí, pero acuérdate que él era que escribía la tata sí, sí en la opción no, él entró con ustedes fue él entró con ustedes a la opción sí él entró con ustedes juntos eso fue un fenómeno la tata yo recuerdo que todas las guaguas decían de los campos decían yo soy la tata y no me engañe a nadie es más nosotros fuimos a Nueva York y acabamos la tata se ganó en Casandra sí eso era de la tata se lo robó en Margaro no, porque el Casandra se lo ganó la influencia él trabajaba con Don Freddy pero Don Freddy no influía en eso no, Freddy no influía en eso él tenía un compinche con los coronitos de Santiago él es su influencia claro tú nunca has trabajado se descargó la batería ponle dale esa cámara y ponle Yandel Trut ahí te va a batería y seguimos grabando ahí sí nosotros no paramos esto es el perseguidor ok o trae una tensión que ahí hay donde enchuflara qué raro que la batería se descargó será que estaba allá bueno seguimos pégate más para alumbrar porque así no tiene que pegarte más o súbela la luz la luz súbela aquí ah porque está descargada también mira tú trae la maleta con todo yo no entiendo es que este es el perseguidor eso es incógnito esto es incógnito entonces en cuanto antes que tú sigas con la entrevista mira yo tengo que salir que ir ahorita dentro de una hora para que me dé el número de 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 Miguel de esta cita ¿de Miguel? él no lo tasea Miguel Ortega no está taseando Miguel Ortega está dando un par de vueltas buscándoselo de él ah sí claro sí ¿se fue también? sí ay santo cielo sí no te preocupes porque nosotros vamos oye este este personaje no lo detiene nadie yo soy la tata sí este personaje no lo detiene nadie no yo tengo de todas que siempre pasan vainas siempre pasan incógnitas y nosotros tenemos mucha vaina de que hablar demasiado entonces ¿en cuántos programas tú llegaste a trabajar en telemicro? ¿o en cuántos? desde que comenzaste hasta el sol de hoy bueno en telemicro él es informativo sí la opción de las 12 atrapado quédate ahí el cuartel del cabo titel mundati titel mundati el show de la comedia el show de la comedia vamos a entrar al show de la comedia este es Raymond y Miguel Raymond y Miguel vamos a entrar al show de la comedia pero te voy a dar el orden de nuevo que lo desinformativo desinformativo la opción de las 12 la opción de las 12 atrapado desinformativo que esté en general la opción de las 12 atrapado después de atrapado viene titel mundati titel mundati después viene el cuartel del cabo cuartel del cabo después viene a rey con Miguel y Raymond quédate ahí quédate ahí quédate ahí primera clase de Miguel y Raymond primera clase primera clase ya lo que sigue lo que sigue ya la que sigue la opción 13.0 dime una cosa y el show de la comedia el reperpero que fue un programa que aquí mismo nos sentamos a cuadrar se iba a llamar el show Danielito el show Danielito pero de repente Danielito está mirando no no es que Danielito no es el número uno de los comediantes o sea que pasó le dieron un hilo al reperpero porque cuando tú cuando tú pones un nombre que involucre a una persona en especial por ejemplo el show de Bolivita si algún día se mete el diablo a Bolivita y se va se va a ir con el nombre del programa ya se va a ir con el nombre del programa no no porque no no porque no lo podía ir se no podía registrar todo si 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 tú revisas yo creo que Eugenio Berbez no puede hacer ese entonces coge un doli porque ya no tenemos la cámara de este lado oye si tú coge la por arriba para que vea un doli si para que se mueva si tú revisas Eugenio Berbez no puede hacer la familia peluche en otro lado eso es eso es televisa eso es televisa eso está todo registrado qué bien está todo registrado cómo tuviste la la decisión de poner a Daniel Luciano a ser a ser el personaje de tu el culo para la decisión de Danielito no Danielito tenía que aceptar porque evidentemente que no allá no llegó igual que nosotros alcanzando la fama sino que llegó y hay que decir que el muchacho bueno no hay que denigrarnos pero él llegó él llegó por una oportunidad que Gomedía le da mira no puede decirle que no a Gomedía no mira no a Gomedía tú no le puedes decir que no mira pero nosotros le decimos que no a Gomedía no si claro la competencia televisiva la competencia que hay en la televisión en los medios y en la política no tiene límite eso es no le perjudicó a ser ese personaje eso es competencia tú sabes que que hay gente que no lo hubiesen hecho ese personaje yo no lo hubiera hecho o sea hay gente que bueno nosotros una vez no teníamos los personajes pero yo hacía el 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 hermano paso hizo un trabajo si soy yo si soy yo yo le digo señor Gómez lo ensayé y me queda feliz si busco una excusa no 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 va a quedar no quede así se lo ensayé y me queda feísimo porque tú yo si me veo ridículo haciendo eso si soy yo le digo al señor Gómez claro si pero tú sabes la competencia televisiva es un negocio la televisión es un negocio la política es un negocio un negocio una competencia y todo es competencia salve a quien pueda ya no 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 pero tú crees que Raymond y Miguel vuelvan a meterle me dio que algún día ella tiene muchos amigos yo hablo con Raymond con Cepede yo hablo más con Cepede con Raymond lo he llamado un par de veces y no te fue la llamada Raymond si si claro el maestro de mi amigo y el más lo va a caer a su casa un día después pero no vuelvas en tu vida jamás a pintar el lo que hallo de rubia Raymond no pero te doy un dato no fui yo que lo pintara él me lo pintó a mí es una barbaridad ustedes ustedes deberían agarrar esa foto y borrarla que está en Google esa foto todavía está en Google porque Google borre esa foto que el maestro de Raymond no se merece salir con el pelo rubio ahora en el 1922 casi bueno y vista después que se pegó Raymond Bozzo Miguel Cepede Chedi García Fauto Mata no ha salido un comediante de esa dimensión después de ello ¿a qué se debe? después de Fauto Mata después de Fauto Mata el último gran comediante porque Daniel Luciano sí ha hecho un trabajo y hay que decir que es bueno muy bueno no podemos seríamos mediocre yo lo acabo y el mismo Brando por el no excelentísimo Luciano pero no tiene la dimensión de un rey muy bien Daniel Luciano es excelente buenísimo oye me haces reír no yo pienso que después de ello él me haces reír muchísimo pero yo creo que que Raymond Cepede y Fausto son una mole pues Fausto maneja bueno Raymond dice que mejor comediante es Fausto no yo digo que también porque él son los países pero Raymond dice que mejor comediante que hay en este país es Fausto si es que él es bueno él es bueno digo no yo te voy a decir una cosa Raymond es el comediante me espontáneo trabaja mucho con él Raymond es el tipo que te hace reír como quiera pero no no pero Fausto mata es él es Fausto lo que sube es que el Fausto tiene un manejo de lo que es utiliza su cuerpo utiliza su cuerpo el cuerpo y te hace reír con el cuerpo y la palabra pero Raymond te ginta con la palabra cuando hacíamos quédate ahí era un programa erótico era con mujeres con poca ropa pero nosotros no fundamentamos o sea lo que se pegaron fueron los comediantes no se pegaron las mujeres ahora fue a la inverso ahora se pegaron las mujeres no los comediantes ¿qué pasó ahí? en el reperto porque estamos en la era de la carne la carne ay santo cielo satanás haciendo su trabajo muy llanto y que alguien me dijo tú vives hablando de eso de que las mujeres quedan de ahí ¿tú te vas a comparar a las mujeres quedan de ahí? ¿cómo es esa mujer que está saliendo? yo nunca he visto en ningún lugar un micrófono así tú verás lo que va a pasar da tus redes vamos a hacer lo mismo que hicimos con Chucky eso vino de ti da tus redes sociales no ya yo tengo mi canal de YouTube para que la gente se suscriba a tu canal de YouTube es sencillo se llama Bolivita TV suscríbase suscríbase ahí Bolivita TV bolense del canal de Chucky y suscríbanse no, 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 no no, no, no no, no, no bórrense del canal de Felipe que tiene demasiado sigan el de Chucky y el mío y ahora había un borracho yo creo que era por allá que decía ahora se muere mi mamá y dice afrano no digas eso y se va a morir porque yo dije No, no, no No sucede, Felipe Peña Mi canal de YouTube Ok, bórrense del de Paco Vargas Que es el plebe No, bórrense del canal de Chanel Que me sacó de su casa Ah, sí, sí, bórrense del Chanel No, 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 mentira Chanel no ha sacado canal Amado hermano, salga que usted tiene demasiado talento Con su canal de YouTube Se va de atrás Suscríbase al mío Bolivita TV Al de Chucky Al de Paco Al de Chanel, ¿qué tú crees? Sí, Chanel, sí Claro, Chanel es mi pana Chanel me quiere mucho ¿Y tú ya no lo anunces mal tuyo? Porque tú tienes mucho No, no, porque yo tengo un segundo ahora El lindel tuyo, a ver, va Yo te voy a poner Yo te voy a poner El lindel El lindel está en mi No, no Yo te lo voy a poner ahí A ver, a ver Yo te voy a poner ahí Yo te voy a poner ahí Yo te voy a poner ahí Para mí me quiero aar Gracias por ver el video.